y esta va para esos fulanos que cuando una yegua les queda grande no les queda más remedio que difamar de ellas porque aún respiran por la herida Maestro Carlos Tapia, acompáñeme Ayer me dijo un fulano con intenciones de herirme y bajarme la moral esa llegó a que tú montas, primero fue mi remonta, fui su jinete inicial fue mi patranca de estreno que antes de ponerle freno la mantuve de bozar aún tengo recuerdos gratos, fueron varios los chubascos que pasó entre mi corral yo le respondí sereno, eso es algo muy normal cualquier otra buena pinta y deporte magistral despierta deseos de ensueño, muchos quieren ser sus dueños tú le pusiste desempeño y tu esfuerzo fue triunfar pero por ser mal jinete se dio el momento, cáusale, ella buscó mis linderos y le puse mi señal, según lo que considero del reglamento llanero tú la mansaste primero, pero la mansaste mal ¡No olvidaremos conocer! ¡No olvidemos ver markers, resignificar los señal! ¡No olvidemos saber que encede ser男, cualquier абсолютно destruyente aquí! Sepa que si mi respuesta le causó alguna molestia No fue nada intencional Tan solo como varón le dejaré esta lección Pa' un caballero esencial Lo que alardeas y presumes tus carencias Las resume, reza un dicho muy real Y ese vil comportamiento se aleja del fundamento De un hombre recto y cabal En mi larga recorrida de este plano terrenal Cuantas potrancas altivas con estampa virginal Han sucumbido en mi lazo y le di el primer sillazo Secretos que en mi regazo me los llevo al funeral A esa llego aquello monto La llevo a un alto cumbra La donde usted nunca pudo Y fue su error garrafal Siga con su falsa trampa Mal amansando potrancas Pa' que te brinquen las trancas Por ser un bocao sin sal Pa' que te brinquen las trampa Gracias.